¿Qué onda bicho? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay? Miren. Ahí está la Lili. Ahí está la Lili. ¿Decí qué vas a decir de la Lili? La Lili está embarazando. Mentira, son pocos. ¿Me voy a parar ahí? Mira, mira la cara que tiene. ¡Hole! ¡Holi! ¿Cómo están, gente? Esperamos que se encuentren muy bien, ¿verdad? Bienvenidos a un nuevo video. Y miren que nos hemos venido hoy para el pueblito. Aquí para Guaymaguá. A nuestras tierras. Ahí viene la Lili. Que miren que nosotros vimos de que iba a haber un desfile. Porque como hoy es primero de septiembre. Pero, saber que. Quizás imagínense. Yo ya les dije que están así. No, quizás algo le ha caído mal. Bueno. Bueno. Vale, miren. Y veníamos pasando. Yo pasando. Y vimos ahí que están vendiendo. ¿El qué? Verduras. Verduras. Y pues vamos a. ¿Querés no para llevar a te compras? Yo un dólar de naranja quiero nomás. Para que le hagas. Para allá. Esto es un dólar de naranja. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer una pupusa. ¿Tienes hambre? Vamos a comer. Vamos a comer. Pero aquella sabe si va a comer. ¿Vas a comer Lili? Bueno. Yo lo voy a comer. ¿Vas a comer pupusa? Vamos a comer. ¿Vas a comer? miren aquí está todo el parquecito la iglesia vamos a hacer un vídeo de todo los domingos son bien movidos veniste vos donde tengo una hija le voy a poner tal linda tal ya le vamos a poner como? Dalia no sé hasta la de ella quizás hasta allá no, esta no la he probado esperamos se que buenas ¿cuántas vas a querer? 4 4 y vos vas a comer 2 1 0 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 qué bonito se ve, voy a estar viendo que ando así aquí los domingos, nunca había venido nunca habíamos venido sí, vos habías venido los domingos en la mañana y las aranjas no las fuimos a comprar quizá me gusta, férate, estar viniendo, no voy a venir aquí los domingos aquí dice que tempranito se va a bañar los domingos ajá, me voy a bañar temprano oye, dice que tempranito se va a venir, solo se va a bañar y se va a venir no es el que amanece más dos mil ocho qué chulo ahí vienen las pupas vienen cortiditas entonces mire, solamente serían dos horchatas voy a dar sacado yo dos horchatas nada más y me da una coca vale, está bien gracias está bien mira, pelito sí, vas a ver ¿quién prueba la salsa? es que está temprano va sí, está bien temprano ay, hoy hay partido con la cancha ajá no me acuerdo sí 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 no, así comete las normas hoy sí voy a venir todos los domingos, bueno, entonces tempranito voy a venir aquí es que aquí más alegre que haya río se escucha los buses, como nunca los he visto que llamara del hermano de la lili te estaba llamando mira, hasta chile tenés ahí conmigo mira, hasta chile tenés ahí conmigo uno, salvadón y que respeto, sea harta costido para llenarse qué rico huele gracias viene así que si andan por aquí pasen aquí aquí vienen a comprar por pulsa esa espera ¿un tino no vas a agarrar no? seca así se come la pupusa y entonces vienen y agarran así, miren te parece se agarran hasta doblada ajá se agarran así no se pone ni encima el cortillo ni la salsa así se agarran así y se echan y se echan para la raja para los lombis cuánto querés? 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 6 ahí estamos ahí está ¿y vos por qué no le echas salsa o no? 6 6 6 6 no puedo comer cosas que canto pero no te afectó a nada es que nada buena y entonces ¿y eso? solo salsa, lechón nos vemos en el próximo video así que cuídense bendiciones para todos y este ahí estamos pueden suscribirse a los otros canales que hay y este le dejamos la carácter le dejamos la carátula de él y la carátula de él así que nos vemos próximo video y le dejamos la carácter de él y le dejamos este panorama aquí mismo Sí, sí, sí.